Te animo si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras no Y en Chile yo hasta moriría por ti Pero dices que no No eres directa, neta Ya me estás cansando Se concreta, por favor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor ¿Qué me hiciste? De mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Que te olvidarás de las fuentes de Ortiz Soy inseguro Cuando dices que me quieres Es porque creo que no Como bebé caigo Pero sí redondito En tu trampa Y en la noche que las estrellas salen Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor De Ortiz Dile ya a tus papás que no vas a regresar Que vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay azancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Oh, qué bonito tú, vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón, no olvides el miedo que hay en ti No es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay azancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción 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 Can I not think Will you love this part of me My lover is The day I can't forget Furthering my distance from you Realistically I can't leave now But I'm okay as long as you keep me From going crazy Keep me from going crazy Family calls me crazy And my friends say I'm degenerate But you tell me I'm so generous And my self-worth isn't hideous This psychedelic canvas Of the person I'm becoming Went from horror movie on TV To happy ending princess me Processing the information Transferred from your mind to me And lights me like the fathom From the original Star Wars trilogy Feeling like a fail me When I was six and no worries Would stop me from reaching the stars A million miles away from me Sitting in the head for you And no cure has been discovered Like a plague hitting my body Except if I fall, I'm just falling for you Not just beyond knowledge Alterations are acknowledged And the beauty you inflicted Is always in its action Lovely day to day Perfect time to open up to you But I know that you're having fun But wanna mess this up for you But I'm happy that you're happy At least I do that much for you Always glad you're with me This emotion will be gone Before you time change We're different But my mind still says Redundant things Can I not think Will you love this part of me? My lover is The day I can't forget Furthering my distance from you Realistically Realistically I cannot leave now But I'm okay As long as you keep me From going crazy Keep me From going crazy Girl Time change We're different But my mind still says Redundant things Can I not think Will you love this part of me? My lover is My lover is The day I can't forget Furthering my distance from you Realistically I cannot leave now But I'm okay As long as you keep me From going crazy Keep me From going crazy From going crazy Up, go crazy Up, go crazy Up, go crazy At what? Do you believe you? Gracias por ver el video 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 Hoy sigo estando para ti 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 ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Me dijiste hierro Hoy ser o romántico Tienes que entender No soy muy clásico Aunque no te culpo Hay veces en que Ni siquiera yo entiendo Quiero que sigamos a tu rango La vida de buenos Quiero que me digas que me quieres Y si que me vas a extrañar Mames no me mires A los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esto no será la última vez Que te voy a abrazar Quisiera que todo Quisiera que todo podera mentira Y de chingazo despertar Quisiera que todo podera mentira Y de chingazo despertar Un día más Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quedo a perrocar Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quedo a perrocar Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quedo a perrocar Un día más Una vez más, en tus brazos yo me quiero acorrocar Un día más, en tus brazos yo me quiero acorrocar Un día más, en tus brazos yo me quiero acorrocar Un día más, en tus brazos yo me quiero acorrocar Un día más, una vez más Un día más, en tus brazos yo me quiero acorrocar Un día más, en tus brazos yo me quiero acorrocar Un día más, en tus brazos yo me quiero acorrocar Take it with me, I don't care if the sun is gone Baby don't cry when I am gone Promise you're everything I want This is for you baby listen, it's your song Oye cariño, solo pienso en ti When I wake up in the morning until I go back to sleep How I wish you were mine, I think of you all the time I always feel like I'm flying, baby you make me feel fine Lost in the words that you say to me Y pasando tiempo juntos is the ultimate dream I'm on top of the world, baby girl can't you see I found my perfect girl, I wanna make you my queen Time and time again I can't be feeling real sad Cause mi sueño no se ha hecho una realidad Pero el tiempo dirá, el tiempo dirá If we go spend our lives together en lo que el mundo gira I promise I don't want nobody else to be around me but you And nobody's touch and nobody's lips can make me feel like yours do Our hands interlock, nuestros labios se conocen Nuestra noche es corta pero hermosa, we'll be okay Dreaming of you when I'm alone Baby don't trip, I'm coming home Kick it with me, I don't care if the sun is gone Baby don't cry when I am gone Promise you're everything I want This is for you, baby listen, it's your song Sin ti mis días son largos y se sienten tan amargos Me ahogo en un lago de mis lágrimas que hago Can't look forward to my future if it ain't including you Promise that I'm gonna love you, it's about that time you knew I swear I don't see nothing better than to lay here with you And I hope you know I miss you from my head I can't dismiss you Eres lo que yo anhelaba en esta vida que me falta lo que siento es so real I can't lie to you for real Sabes bien que te quiero And if you're young to spend your summer with me, just let me know You know you're my sueño You came to life and now I feel alright Dreaming of you when I'm alone Baby don't trip, I'm coming home Kick it with me, I don't care if the sun is gone Baby don't cry when I'm gone Baby don't cry when I'm gone Promise you're everything I want This is for you, baby listen, it's your song Dreaming of you when I'm alone Baby don't trip, I'm coming home ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Am 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¿Qué es la agua? ¿Cómo fue tu día? Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.